¿Qué tal están mi gente? Muchísimas gracias por darle clic a este video el día de hoy y espero que este día sea bendecido para ti. Mi gente, no se me asusten, no es la misma decoración, simplemente les estoy mostrando un clic para que puedan comparar el antes y el después. Y este clic es de la decoración pasada para que tomen en cuenta que era azul y era un poco más rústica. Sí, ya saben que mi casa tenía una decoración farmhouse con un toque de elegante y ahora lo vamos a hacer diferente, vamos a hacer la glam con un toque rústico. Porque ustedes saben que a mí no me gusta traerles propuestas que abundan en YouTube y por lo tanto, como ahora yo veo que muchos YouTubers están haciendo esto de decoración farmhouse y están entrando más en esto de rústico, Yo quiero cambiar mi decoración para un poco de glam, para así traerles propuestas a esas personas que no tienen la facilidad de encontrar las cosas que están en tendencia y que entiendan que con lo que tú tienes a mano, tú puedes decorar tu hogar bonitoso, un hogar lindo, sin tener que tener todas estas cosas que ahora están mostrando las influencers en estos momentos. Así que vamos a empezar con este video y presten atención. También con toques como rosaditos así y muy muy rústico, aunque le daba un toque especial ese bench o esa mesa azul que estaba en el centro, que era un poco más elegante. Ahora está totalmente diferente y lo vamos a decorar aquí junto. Ahora vamos con la intro. Bueno mi gente, así está mi hogar en estos momentos porque lo pelé, lo dejé pelado para poder decorarlo. Solamente le coloqué una bufanda a la cortina, las mismas cortinas que estaba usando cuando estaba decorando farmhouse. Quise darle un poco de elegante y pusimos esta cortina en un video vlog. Las que me siguen por mis video vlogs saben a lo que yo me refiero. Les pregunté a ustedes y la mayoría dijo que sí, que deje la bufanda. Esa bufanda es hermosa y la encuentran en Amazon. Y la cortina también. Le coloqué el espejo ahí detrás que es de Hobby Lobby y me encanta. Y la alfombra es de Amazon. Todos los links se los voy a estar dejando en la caja de información. Los muebles o mi sofá lo compré en West Elm y me encantan. Ya tienen tres años y están igualito. Me encantan como se ven. Ahora sí, ya ustedes ven la sala como está pelada y le enseño esta lámpara que compré en Homewoods y es de la colección de Inspire Me Home. Es de verdad preciosísima y la encontré en $49.99. Es en cerámica y toques dorado en brass. De verdad que es preciosa. Vamos a empezar con la decoración, mi gente. Quería enseñarles estos detalles porque es lo que usted más necesita en su hogar. A la mesita, obviamente, le pongo encima la lámpara y se ve preciosísima. Usen lámparas grandes que llamen la atención para que sea lo que enfoque la mirada cuando las personas lleguen a su hogar. Esta pluma es de mi colección y esta mesita es la misma azul que usted vio o el ottoman azul que usted vio que simplemente le fabriqué la parte de arriba en madera que también se lo enseñé en un videoblog. Lo hice. Si usted no se quiere perder estos detalles, esas cositas que yo hago en los videoblogs que no le enseño por este canal, sígueme en mi canal de videoblogs que le enseño muchísimas cosas ahí. Se llama La Familia Vlogs. Voy a colocar esta bandeja que compré en HomeGoods hace como cuatro años atrás que también ustedes fueron conmigo en un videoblog a comprarla. Y voy a colocar en esta parte del otro lado, voy a colocar estos candelabros que lo compré en Z Gallery. Me encantan, de verdad son bastante pesados y ya con ellos tuve un accidente en el cual me partí un dedo y también la rodilla. Ya esa historia lo saben muchos de ustedes también en mi canal vlog. Bueno, ahí me encanta cómo se ve porque le estoy tratando de dar un balance. Voy a poner estas velas, que estas velas son de HomeGoods. A mí me encanta ir a HomeGoods. Si usted quiere adquirir decoración de buena calidad, de buen gusto, a bajo precio, vaya a HomeGoods, que es una de las tiendas principales que vende decoraciones a bajo precio y muy bonitas. Vamos a encenderla porque quería mostrarles que son de batería. Bueno, ahora le voy a decorar lo que es la bandeja, mi gente. Que de verdad que esta parte a mí me encanta. Voy a poner solamente este arreglo ahí en la esquina que yo lo hice en un video en vivo. Sí, yo lo hice, mi gente. Me quedó precioso. Y les voy a poner estos portavasos para cuando las personas vengan a ofrecerle bebida y que no me manche la superficie de las mesas de mi hogar. Y estos portavasos son de mi autoría, son de mi colección. Ahora sí, voy a decorar este rincón que solamente puse una canasta para darle este como toque hogareño y voy a colocar los cojines de una manera preciosa. Y así están los cojines y se ve de verdad hermoso. ¿Vieron cómo yo decoré? ¡Qué rápido! Mi gente, con poquitas cosas tú puedes decorar tu hogar. Un tip que les voy a dar es que cuando ustedes vayan a decorar solamente cambien las flores y los cojines. No tienen que cambiar más nada y con esto ya usted tiene una decoración hermosísima. No necesita nada más. Las demás cosas que le estuve mencionando son cosas que yo tenía en mi hogar de años atrás y se lo estuve mostrando. Pero muchas personas ya tiene vela, ya tiene candelabro y solamente le faltan algunas que otras cosas, algunos detalles. Y estas decoraciones no se le hacen costosas ya que usted sabe que va a comprarla en tienda de bajo precio. Y aparte también en Amazon, como por ejemplo los cojines. Yo no compro cojines, yo solamente compro los forros. Y te voy a dejar los links de los que están aquí arriba del sofá en la caja de información. ¿Vieron lo que yo puse solamente diferente? El arreglo de flores, las velas, el espejo ahí atrás, que ese espejo es de Hobby Lobby. No se lo puedo poner aquí en la caja de información porque ustedes saben que es una tienda local. Pero ellos tienen un website. Si lo encuentran en el website, se lo pongo aquí en la caja de información. Y recuerde de ir los jueves o martes donde ellos ponen un 40% o 60% de descuento según la temporada. Entonces ya vieron que con pocas cosas usted puede cambiar y transformar su hogar. La chimenea no la quise decorar porque cada decoración me va a interferir con lo que es la televisión. Ustedes vieron que mi hogar es funcional y tengo la televisión ahí que nosotros vemos TV aquí. Mi casa no es una casa que tiene dos salas o que me gusta usar televisiones en las habitaciones. Como familia, ustedes saben que nos gusta ver televisión y películas juntos de vez en cuando. Por lo tanto, necesitamos un área que la familia pueda compartir. Mi sala no puede ser muy glamurosa porque obviamente vamos a comer palomitas y vamos a hacer cosas aquí. Y no quiero estar enojándome todo el tiempo con mi familia porque quiero tener una decoración ahí como pura y que nadie me la use. No, 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 no. Mi sala es funcional. Yo la quiero que se vea elegante, que se vea bonita, pero a la misma vez que mi familia la use sin miedo de que si se sienta va a romper todo. Entonces, estas son las opciones que yo le traje el día de hoy. Dígame si a usted le gustó aquí en la caja de información. Y muchísimas gracias por votar en el otro video que no quería las historias como le hice en el video de la cocina. Ah, que por cierto, le voy a dejar un clic a esas personas que no vieron ese video para que lo vayan a ver. De más o menos cómo me quedó la cocina. Lo dejo con algunas tomas y también en la parte final le enseño otro clic que va de este clip de la cocina para que ustedes vean cómo está esas personas que no vieron ese video y se vayan corriendo a ver ese video. Muchísimas gracias por todo. No te olvides de darme un me gusta, por favor. Darme un me gusta. Y también de suscribirte si no lo estás. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.